¿Qué pasa con el desorden? La esencia de las personas y en base a eso empecé a trabajar en varios espacios familiares de personas conocidas y de familiares y amigos que me abrieron las puertas de sus casas. Creo que entra dentro de la fotografía documental como un corte contemporáneo. Si bien es cierto, no hay las personas físicamente en cada una de las fotografías, pero tienes las presencias en cada una de ellas y a través de los legas hacer el documental. Esta es interesante por el proceso técnico que llevó para hacerla. Es tomada con un trípode, un tiempo de exposición bastante prolongado. Estamos hablando de unos 15 minutos aproximadamente de exposición. Y la otra fotografía me interesa mucho más por la historia que cuenta, por la persona que vivía en esa casa y las condiciones en las que vivía, la soledad que habitaba en esa persona. Y la otra fotografía me ha sido identificada con ellos.